Esto ocurrió hace muy poquito, ocurrió a las 3 y 20 de la mañana del día de ayer y las cosas sucedieron de la siguiente manera. Recibieron acá en la comisaría cuarta un llamado tipo 3 y 20 de la mañana diciendo lo siguiente, que en la calle que está atrás de la comisaría había tres motos aparentemente abandonadas, estaban de manera sospechosa. Entonces tenían miedo de que haya delincuentes en el lugar fichando la zona. Cuando desde acá de la comisaría le dicen a los que estaban haciendo recorridos que vayan a ver, escuchan ruidos en la parte del arresto, de uno de los arrestos. Se van corriendo a ver y se dan cuenta de que había habido una fuga, de que se habían limado unos barrotes que están hacia el lado de atrás y de que alguien se había escapado. En realidad eran dos personas. Mientras tanto, como yo les contaba, los que estaban haciendo recorridos por afuera llegan al lugar donde se había denunciado que había las motos. En realidad, antes de llegar, acá a la vuelta de la comisaría cuarto en la calle... Ya les digo, en la calle Eugenio Méndez. Encuentran a un grupo de vecinos golpeando malamente a una persona. Intervienen y se dan cuenta que esa persona que estaba siendo golpeada era uno de los que se había fugado del arresto de la comisaría. Estamos hablando de Cristian Adrián Durán, un muchacho muy joven. Bueno, a Durán lo rescatan. Y en ese momento que se dan cuenta, los policías miran y se estaba escapando en una moto Cacha Beltrán. Que ahora vamos a hablar de quién es Cacha Beltrán. Se estaba fugando con un casco puesto, con una mujer también en la moto, teñida rubia, se escapó, no pudieron hacer nada, se fugó por las calles de San Cayetano. Es decir, al segundo fugado lo encontraron a Cristian Adrián Durán. ¿Saben por qué lo encontraron? Porque el fugado quiso entrar a una casa después de escaparse. Vaya a saber uno qué necesitaba, por qué quiso entrar a la casa. Y ahí lo agarraron en la casa y lo molieron a golpes y por eso directo de vuelta a la comisaría cuarta. Pero ¿quién es Cacha Beltrán, este joven de 21 años? Está acusado nada menos que de homicidio en grado de tentativa. Está acusado por un hecho que ocurrió el 9 de febrero cuando Emanuel Reynaga estaba en Nagomerías, en la zona jurisdicción de la comisaría 3, estaba con su mamá. Vino Cacha Beltrán, según la acusación, y le deserrajó cuatro tiros. Le hizo cuatro tiros. Hasta donde sabemos, Reynaga logró sobrevivir. Pero claro, el delito es gravísimo. Cuando lo aprenden, Cacha Beltrán, el que hoy está fugado, se dan cuenta con que tenía muchísimos antecedentes, especialmente por delitos contra la propiedad, por lo que se lo considera un fugado peligroso. A este hombre creen que anda por la zona y por supuesto lo están buscando intensamente. Para finalizar, les cuento que acá, en la comisaría cuarta, tienen nada menos que 30 presos. Cuando nos preguntamos a veces por qué faltan policías en las calles, las comisarías están llenas de presos porque en Villa Urquiza ya no entra un alfiler y están haciendo de guardia cárcel los policías.